En semanas recientes, un raro comportamiento aparentemente inexplicable entre animales de diferentes especies han causado sorpresa y varias preguntas en internet, y es que varios videos tomados en distintas partes del mundo y compartidos en redes sociales muestran a numerosos grupos de caballos, ovejas, hormigas y dando vueltas en círculos sin razón lógica. Uno de los más virales en internet fue un video tomado en Mongolia, al norte de Asia, que muestra un grupo de ovejas dando vueltas en círculos durante la noche. Frente a esto, cientos de usuarios en las diferentes redes sociales han opinado al respecto, asegurando que es un aviso bíblico. Otros mencionan que es gracias a una enfermedad llamada listeriosis, la cual produce una inflamación en el cerebro y los hace desorientarse, y otros aseguran que se debe a campos magnéticos que se han creado alrededor de la Tierra. Sin embargo, son varios científicos que también dieron su opinión, y mencionaron que parece que las ovejas están en el corral por largos tiempos, y esto podría conducir a un comportamiento estereotípico, con vueltas repetidas, debido a la frustración por estar en el corral ilimitadas. Algunos zoologos también indican que algunos grupos de animales se comportan así cuando se sienten amenazados por sus depredadores. De hecho, los renos y los viscontes lo hacen ubicando a los ejemplares más débiles como crías y sus madres al centro del círculo para protegerlos, mencionaron. Estas serían algunas explicaciones científicas que se les da a los raros comportamientos de aquellos animales en estos últimos días, pues dichas conductas han alarmado a la sociedad.